Buenas tardes, estamos en la junta aclaratoria correspondiente a la adquisición de medicamentos para servicios médicos municipales. Muy bien, damos lectura a los asistencias de la ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presidente. Ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadano Licenciado de Autoridad Pública Espiridión Rodríguez Velásquez. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Presente. Invitados del área requiriente, el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Zíñiguez. Y el licenciado José Humberto García. Uy, perfecto, lo pasamos para. Comentarles, no hay proveedores que asistieran a la junta aclaratoria y no recibimos preguntas en el anexo 2, como lo marca la convocatoria. Entonces, pasamos a la aboración del acta. Muy bien. Listo. Vamos a dar lectura a la junta aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ, diagonal LPL, diagonal 007, diagonal 2020, correspondiente a la extensión de medicamentos para los servicios médicos municipales. Siendo las 10 horas con 38 minutos del día 25 de febrero del 2020, la sala de juntas de la Dirección de Providas de Tepetlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia 7, de Tepetlán de Morelos, Jalisco. Y con fundamento en el artículo 63, facción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, en la que Naciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163, 165 del Reglamento de Compras Gubernamentales y Contrataciones de Servicios para los municipios de Tepetlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ, diagonal LPL, diagonal 007, diagonal 2020, correspondiente a la adquisición de medicamentos para los servicios médicos municipales. Estando, presidente de los servicios públicos e integrantes del Comité de Descripciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Descripciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepetlán, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Supertencia de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado en Contradera Pública, Espridión Rodríguez Velázquez, en representación del municipio, no, Espridión Rodríguez Velázquez, en representación del órgano interno de control, el ciudadano Fernando Placén Cíñiga, director de Prodida Municipal, así como los invitados, el licenciado Atanasio Ramírez, jefe de Egresos, el doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñiga, jefe de Servicios Médicos Municipales, y el licenciado José Humberto García Cruz, administrador de Servicios Médicos con María Recliente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Asquisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, que concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placén Cíñiga, comentando que no se recibieron preguntas en el correo electrónico por parte de la empresa interesada, y siendo las 10 horas con 50 minutos del día 25 de febrero de 2020, que se dio por terminar la junta aclaratoria, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública local, ADQ-LP-007-2020, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 3 de marzo del año curso, en punto de las 10.30 horas, en las instalaciones de la sala de junta ubicada en la avenida Matamoros, 814 locales, 7 colonas, 100 de los clases 9 de salida, se pone en consideración el acta, entonces el que pasa a firmar. Gracias. 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 porque las arquecéticas se conocen muy bien y si va bien especificado van a venir de la estructura de esa obra. Y de hecho ya tenemos otras dos opciones más para añadir en los laboratorios. Habíamos puesto dos o tres, ahora podemos poner hasta cuatro o cinco más para venir. Pero así. ¿Un cubo relevo, perdón? Sí. Sí, pero... Gracias. ¿Y muchas necesidades que le he hecho? Gracias. 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 Gracias.